Economistas independientes calculan que la reducción del subsidio eléctrico a partir del próximo mes podría tener un impacto en el incremento de la tarifa que oscila entre el 7 y el 17% para los usuarios que consumen entre 100 y 150 kW de energía mensual. Nuestro colega Iván Olivares realizó un sondeo con usuarios que tienen diversos niveles de consumo de energía y con el Instituto de Defensa de los Consumidores INDEC y esto fue lo que respondieron. Estaba pagando entre 300 a 400 y ahora me está saliendo de mí. Está mal tomada esa decisión. Debería existir siempre el subsidio. No estoy de acuerdo porque ese es un convenio que hizo el gobierno para favorecer a los ancianos. Ahora con esto que le quitan, ellos tenían, por decir así, ahorraban en agua, en luz y teléfono. Hoy ya no tienen ese privilegio. Quiere decir que cada día vamos peor. Este gobierno los tiene, casi ya los está matando a pellizcos. Estamos alterados de eso por medio de las noticias que dan en los canales, pero no estamos de acuerdo con eso, ni con la aprobación que dieron los diputados, porque los afectaría a nosotros los pobres. No tener aparatos eléctricos, ya no es verse la aguita helada a uno, ni los refrescos helados. Donde esté el rango más importante es de 126 a 150. ¿Dónde puede estar vos o puede estar él? Ya ahí sí la va a sentir este mes. Ya no es el 52.8, es el 40%. O sea, que el que consume de cero, de 125 kilowatts a 150 va a pagar 12.8% más en la factura que le viene en marzo. Es decir, en vez de avanzar, nosotros vamos a retroceder para estar subsidiando a esos palos que incrementaron. Ahí nosotros vamos a pagar ese consumo, esos árboles que decidió el gobierno de ponerlos. ¿Árboles de la vida? ¿Ah? Los dichosos árboles del demonio, porque no son árboles de la vida, son árboles del demonio. Aquí, claro, aquí se le favoreció la grande empresa, no fue un tocada. Aquí la empresa, su tarifa, su precio de energía haciéndose igual. Yo como padre de familia, yo digo que a mí me afecta, pues, porque ya serían, ponerle, ya sea cinco cordobas más, pero esos cinco cordobas ya es una bolsita de leche que no le llevo a mi niño. Bueno, la verdad es que eso sería un problema, ¿no?, puesto que la sociedad, la bolsa de verdad, de lo que son las familias nicaragüenses se va a venir a ver afectada, ya que va a ser un dinero extra que va a tener que dejar de consumirlo en la canasta básica, ¿verdad?, para ahora tener que hacer un pago extra. Vamos a tener que buscar una medida de racionalizar el consumo, ¿verdad?, para buscar cómo solventar ese extra que ahora se va a tener que pagar. Porque la gente dice, estoy ahorrando, o sea, a las pobres, pues, mi familia, apaga el televisor, apaga la luz de la cocina, apaga esto, y de repente voy a decir, y ahí, el mes pasado me salió 500, yo le me salió 600 y ahorré. No sé, consumir menos, tal vez, utilizar menos los aparatos electrodomésticos, no sé, buscar por dónde sacar que no llegue tan alta la luz. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.